Hay tres personas que huyeron cuando mi hermana fallece. Tardaron 40 minutos en llamar a la policía. Son muchas las contradicciones que hay. El dueño del lugar, Rigoni, en su declaración, describe el estado de inconsciencia de mi hermana y dijo que para él se había dormido. Y ahí se abandona de persona, mientras había intentado abusar sexualmente de ella. Entonces, son muchas las contradicciones. El falso testimonio de Velastiki Duarte, que había dicho que no había hecho nada en la escena, que no había tocado absolutamente nada, y después nos encontramos que agarró el celular de mi hermana y se lo llevó. Y también movió el cuerpo. Entonces, yo me encuentro con este contexto y todos me llevan a ese camino. Bien. ¿Qué relación tenía Natacha con Velastiki Duarte, que vos justamente lo acabás de nombrar, y que es quien encuentra el celular, lo esconde, el único también de los que no había consumido, ¿no? Droga, sin embargo estaba alcoholizado. ¿Qué relación tenía él con Natacha? Ellos se conocieron en el 2016, para mí, o 2015, porque encontré una foto de ellos en un programa de radio que tenía Velastiki con Lisa Vera, en San Justo, y encontré una foto de un cumpleaños de Natacha, que creo que es del 2015, y vi una foto que está él, que se ve que lo trajo Lisa. Entonces, según mi investigación, lo vio dos veces, hasta que se reencuentra en el cumpleaños de Lisa Vera, ahora en febrero. Entonces, tenían esos dos encuentros. Yo creo que eran encuentros, dos encuentros, eso no llega a ser una amistad. Si hubiese sido una amistad, yo lo hubiese conocido en mi casa, lo hubiese visto varias veces en cenas, supiese quién es Velastiki Duarte. Yo no sé quién es. No sé quién es. Por eso, cuando se la da de amigo, yo no entiendo de dónde dice él que es amigo, porque no lo conozco. Ni siquiera una relación laboral, como para decirla así. No, no, nada, nada, nada. Si yo vivía con mi hermana, imaginate que le conozco todos los movimientos. Entonces, que haya presenciado un programa de radio que fue, que haya aparecido en un cumpleaños de mi hermana, eso no quiere decir que se hace el amigo. No, seguro. ¿Cómo quedó, Ulises, la situación de Lisa? Ahora que la nombraste, recordemos que también fue citada, declaró. ¿Cómo quedó hoy la situación de ella? No, nada. No, no, nada. Porque, a ver, Lisa lo que hizo fue y aportar lo que sabe de Velastiki Duarte, porque es su amigo Velastiki Duarte, dicho por ella. Después, si sirve o no lo que dijo Lisa, eso lo sabrán los fiscales. No tenía mucho que aportar. Era solamente que vaya y diga todo lo que sabe de Velastiki Duarte, porque para mí es un sospechoso en todo esto que pasó. Seguro. Y en cuanto a todo el entredicho con Moria Casano, Ulises, ¿pudiste hablar, habló con vos, intentó comunicarse, más allá de los tuits que hubieron entre ustedes? No, no, para nada. Intentó comunicarse conmigo. La verdad que sus palabras hacia alguien que falleció en un boliche donde se presentó en Córdoba, es una vergüenza. Habla más de las miserias de ella que otra cosa, ¿no? Me parece que se expuso y que ha demostrado los valores que tiene, que la verdad que son nefastos. Y me hace pensar que tiene un corazón diabólico y que es un demonio. O sea, Moria Casano es un demonio. Claro, sin embargo, viste que ella como que dijo que lo hacían como tipo homenaje, pero si uno ve realmente las expresiones, no son para nada un homenaje. Y no, por eso te digo que es totalmente incoherente lo que dijo, así que lamentable y lamentable que hoy ocupe un lugar importante en los medios, ¿no? Porque está al frente de un programa, una persona que piense de esa manera y haga humor de alguien que falleció. ¿Cómo son tus días, Ulises? Me imagino, por supuesto, yendo a la justicia, tratando de conseguir la mínima prueba, estando detrás de los rastros. Recién nos contabas, investigaste incluso por tu cuenta propia, desde qué año se conocía Natacha con este hombre. ¿Cómo están tus sobrinos? Queremos saber un poco más cómo están ustedes. Sí, yo estoy atrás de la investigación, ayudando y todo lo que sé lo paso a la fiscalía. Y en cuanto a mis sobrinos, están los dos conmigo, con el menor convivo ya hace siete años, así que es algo natural. Ya empezó el colegio, eso es muy positivo. Así que atravesando este peor momento de nuestras vidas, como podemos, esa es la realidad. Hablando de momentos duros, sabemos que estabas de viaje, cuando sucedió la tragedia, cómo fue que te dieron la noticia, automáticamente buscaste el medio más rápido para volver a la Argentina y demás, y allí comenzó todo, la tarea investigativa y el hecho de luchar por que se haga justicia en torno a lo sucedido. Claro, yo estaba en Brasil de vacaciones, con mi sobrina justamente, y estaba tomando una cerveza con amigos, porque era casi las 2 de la mañana, cuando me empieza a llegar unos WhatsApp, donde gente conocida me puso, decime que esto no es verdad, decime que esto es mentira, y me mostraban un tuit de un periodista que daba con certeza la muerte de mi hermana. Entonces, imagínate lo que es haber leído eso. ¿Vos estabas en el viaje con tu sobrina, es así? Claro, yo estaba de viaje en Brasil con mi sobrina. ¿Y cómo fue el hecho de tener que hablar con ella después de chequear ya la información de tu parte? ¿Cómo fue poderle decir, no? No, lamentablemente me escuchó, no es que tuve tiempo de pensarlo. Ella estaba durmiendo, nosotros estábamos compartiendo el mismo ambiente, si bien yo estaba hablando en el living y ella estaba en la habitación, yo cuando hablo con mi otra hermana para contarle lo que estaba pasando, le digo, ¿y cómo hago para contarle a mi sobrina? Y lo escuché y se despertó. Y nada, se me acercó y se lo tuve que decir de la forma que pude. Ulises, ¿pudiste escuchar, supongo, una y otra vez los llamados, ¿no? De estas personas, de Rigoni y de Velastiki, del 911 de esa noche. Vos nos contás que pasaron 40 minutos desde que tu hermana fallece hasta que empiezan los llamados al 911. ¿Cómo escuchaste esos llamados? ¿Qué te pareció? En realidad uno, en ese momento, lo hablábamos acá, no sabe cómo va a reaccionar una persona, cómo es el estado de shock de una persona, si suena calmada, si suena un poco más alterada. En tu opinión, ¿cómo escuchaste esos llamados? Ya de por sí esperar tanto tiempo es nefasto, porque si una persona es humana, lo primero que tenés que hacer es llamar a las emergencias, apenas te das cuenta que ya está mal. Entonces, que hayan esperado 40 minutos, eso ya es un indicio de lo nefasto que son. Y cuando llaman, yo noté un tono muy lineal, como quien está pidiendo, che, me mandás unos canelones con estofado y tres coca. Yo no noté desesperación, no noté. Por favor, vengan a los urgentes, parece que se murió una persona, decime qué primeros auxilios puedo hacer para salvarla. No, no fueron así. Ustedes lo escucharon y creo que concuerdan conmigo. Sí, 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 totalmente. Entonces, no vi esa desesperación humana de empatía ante tremenda situación. Y después hay una mentira más de Belastiqui Duarte que dice, mi amiga me llamó y dice que se descompuso, la vine a buscar y no respira. Y él no fue a buscar a nadie, él ya estaba ahí, ya estaba ahí en Sanadu. Incluso llegó con él. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por eso te digo, ¿qué es lo que le dice a las emergencias? No se entiende. ¿Entendés? Entonces, es todo paranormal la situación. ¿Cuál es la excusa, perdón, de ellos, digo, en las declaraciones de la mayoría sin estas tres personas, obviamente, que huyeron de la escena del crimen, de llamar 40 minutos después a emergencias? No sé, eso lo habrán dicho en la fiscalía. La verdad que no sé cuál fue su argumento al respecto. Aparte, hay tres personas que huyeron. Claro, claro. Hicieron abandono de persona. Gaspar, Luana y el apodado Voltio. Luana se comunicó con vos. Los que se quedaron fueron. Rigor. Después de varios días, después de varios días. Pero yo no quise encontrarme, no me quise vincular a ella. Mientras dure el proceso judicial, porque yo sospecho de todos y no me voy a encontrar con ningún sospechoso. Ella tenía intenciones, digo, de encontrarse con vos, de explicarte qué pasó esa noche. Después de cuatro días, ¿eh? No es que se comunicó el otro día conmigo. Después de cuatro, te pedí cuatro. Me escribe, creo que me habló un martes. Bueno, y queda el dueño del lugar, porque es el dueño del lugar. Sí. Si no se hubiese ido. Es fácil. Tal cual. Y Velastiki se tiene que quedar porque es la persona que trajo a mi hermana. Entonces, se quedan por obligación. Si no, se hubiesen escapado también, ¿eh? Ulises, anterior a la tragedia que sucedió con tu hermana, ella intentaba luchar porque se haga justicia por una denuncia importante que había hecho acusando a dos personas que, si bien no tendrían, y digo, hacia temporal, no tendrían nada que ver con este caso, acusaba a dos personas de que la habían violado. ¿Se sigue trabajando en este sentido? ¿Está confirmado que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que son dos casos totalmente distintos? ¿Cómo continúa esto? Mirá, esa causa se va a caer, porque al no estar la persona que denunció que fue mi hermana, ya no se puede defender. Qué tremendo, ¿no? Por lo tanto, esa causa queda nula y los presuntos violadores libres, haciendo su vida natural. ¿Hablaron en algún momento ellos? Teniendo en cuenta lo sucedido. ¿Con quién? Digo, en general, si dieron algún testimonio, si quisieron comunicarse con vos, si hablaron ante la justicia, o directamente se lavaron las manos. Uno de los dos, Pablo Jotich, decidió sentarse en programa de televisión cuando se enteró que mi hermana falleció. El día que Natacha denuncia que fue violada, fue un, si no me falla la memoria, fue un 4 de enero. Y él decide salir a hablar ahora. Entonces esperó dos meses, que en ese momento no daba la cara a ningún lado. Lo buscaban de todos lados y no iba a ningún lado. Ni siquiera se juntó conmigo, porque yo lo conocía. Ahora que murió mi hermana, salió a dar la cara. Mira, ¿qué querés que te diga? Que cada uno de nosotros, los que los están viendo desde su casa en este momento, ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Hoy tuviste la oportunidad, Ulises, de descargar un mínimo, me imagino, de todo lo que estás sintiendo, en un móvil en el que estaba Velastiki con la abogada, en donde pudiste decir algunas palabras y él en ese momento abandona un móvil, pero también, digo, descargaste un poco de bronca contra una actitud de la abogada que nosotras también nos pusimos a analizar acá en el programa, cuando comenzamos, digo, una situación extraña, ¿no? Ya de por sí ella es polémica, pero digo, es una causa en la que lamentablemente... Hay una muerte. Exacto, hay una persona que falleció. ¿Te referís a la foto que subió riéndose con Velastiki? Exactamente, sí. Claro, por eso. No, yo por eso, en el móvil, cuando él decide irse, ya está, queda demostrado que el que miente se va. Si él no hizo nada, no se tiene por qué ir y se tiene que bancar el cruce conmigo. Y se tiene que poner a disposición mía, que es lo que no hizo. Entonces, ¿qué puedo agregar? Y después si su abogada es una irrespetuosa y sube una foto riéndose con su cliente en este contexto que hay una muerte, es una vergüenza y se lo tenía que decir. Entonces, ¿qué puedo esperar de esa gente? Si ya muestra los valores que tiene al subir una foto riéndose cuando hay una persona que murió y que para él era su amiga. Estamos todos locos. Yo creo que utilicé la coherencia y creo que coinciden conmigo. Sí, totalmente. Un 100%. Totalmente. Te quería hacer una consultita antes de después pasar a otros temitas. ¿Vos nos podés explicar bien qué es lo que Velastiki hizo con el celular? ¿Qué te escuché decir cómo que se paró justo en el lugar donde no podía ser tomado por una cámara? Claro. Claro, él se detuvo en un punto ciego donde la cámara no llega a filmarlo y permaneció cinco minutos con el celular de mi hermana. Entonces, no sabemos qué es lo que hizo. Y él no dijo nada, digamos, todavía sobre ese hecho puntual. No, él te niega a todo, él te niega a todo, te niega a todo. Bueno, hoy lo escuchamos simplemente. Yo te digo, desde el punto ciego, está demostrado fílmicamente, hay material fílmico de esto. Lo que él dice, Ulises, yo, bueno, escuchando una parte de la teoría de él, es como que intenta inculpar a otra persona, ¿no? Porque dice, si vos encontrás un bolso donde no tiene que estar, lo vas a correr de ese lugar, ¿no? Es como que usa una referencia bastante extraña también, como que el celular o lo escondió Natacha, da a entender, digo, o lo escondió otra de las personas que estaba involucrada en esa noche, en un alacena o algo así, y él lo rescata de ese lugar, es lo que da a entender. Mirá, todo lo que diga esa persona es falso para mí, por lo tanto, yo ya no lo puedo analizar a él como una persona normal, después de un falso testimonio, y después que en un cruce conmigo se haya escapado y no haya bancado la parada. Entonces, yo después de eso, yo no puedo analizarlo como una persona normal, porque no resiste al archivo. Ya tiene un falso testimonio y se escapó de un cruce conmigo. ¿Por qué no se bancó que yo le haga preguntas? Ulises, por otra parte, ¿qué opinás en referencia a la falta de apoyo en cuanto al colectivo este que se armó de actrices argentinas, que incluso antes de la tragedia tu propia hermana lo manifestaba cuando hizo la fuerte denuncia por acoso, por violación y demás? Y que ahora, una vez que falleció con todo lo sucedido, tampoco salieron a hablar del tema o a mostrar su apoyo. No sé si habrán querido comunicar con vos o demás, pero hay una falta de apoyo importante por parte de este colectivo. ¿Qué opinás en referencia a esto? El colectivo de actrices, la verdad que es totalmente lamentable. Mintieron y mienten. Nunca la contuvieron a mi hermana, la discriminaron. Nunca la vinieron a abrazar cuando pasó. Solamente le dieron apoyo vía WhatsApp Laura Ascurra y Jazmín Estuart. Y el día que ella se presentaba en tribunales que pidió el apoyo, le pusieron excusas para no ir, tanto Jazmín Estuart como Laura Ascurra. Y después ella se quiso comunicar con Griselda Siciliani, Dolores Fonsi, Thelma Fardin y con la mamá de Carlos Rivero porque le maneja la prensa. Y ninguna le contestó. No apareció ninguna. Ninguna. Y yo después escucho a Dolores Fonsi decir que la contuvieron a mi hermana, la escucho a Jazmín Estuart decir lo mismo y a Thelma Fardin, imagínate cómo me tengo que poner, ¿no? Porque yo fui testigo de que nunca la vinieron a ver en persona y no estuvieron el día que ella las necesitó. Cero. No, por eso te digo, son unas hipócritas. Esa es la realidad. Tremendo, tremendo porque escuchábamos, ¿no? Nosotras y todo el mundo a Natacha pedir auxilio. Tal cual. Y tratar justamente de que se le escuche, de que se le preste la misma atención que al resto de las mujeres, ¿no? Porque justamente es el colectivo de actrices que sale ante todo. A ver, sin ir más lejos, ellas apoyaron a Thelma Fardin y a Anita Co. Exacto. Contra D'Artés. Pero acá la dejaron sola. Acá la dejaron sola. Tremendo, tremendo también. Ulises, ¿crees que podrían haber cambiado las sábanas de la cama en la que encontraron a Natacha modificando también así la escena del crimen? Y todo eso es materia de investigación, por lo tanto todavía no sé que es lo que ocurrió, pero no descarto lo que me acabas de decir. Vos decís que movieron el cuerpo. ¿Sabés también cómo fue exactamente esa escena? Sí, está comprobado que movieron el cuerpo, pero tampoco quiero dar tantos detalles porque es materia de investigación y tampoco quiero entrepesar la causa. ¿Hiciste la denuncia al final contra Luis Ventura y parte de la policía por el tema de la foto? Contra el policía la tengo que hacer. Todavía no tuve tiempo, ya la voy a hacer. Porque primero tengo que saber sus datos y como no es una persona conocida para mí, primero tengo que averiguar sus datos. Contra Luis Ventura ya la hice por daños y perjuicios y está la mediación. El 27 de marzo tenemos la mediación por haber, bueno, justamente publicado la foto de mi hermana fallecida, ¿no? Una locura que sobrepasa todos los límites y él ayuda a la viralización de esa foto y lo que él no midió es que esa foto le puede llegar al celular del hijo de Natacha y le puede producir un daño psicológico. Entonces, la verdad que cuando se pasa un límite a mí ya no me gusta. Y después la otra denuncia contra Carolina Papaleo, que también el mismo día tenemos la mediación, el 27, en otro horario, por hablar del estado de salud de mi hermana, que se llama violación de la intimidad, porque habló de algo que es confidencial y encima no fue capaz de chequearlo. Ella se llevó por un informe trucho que le llegó y lo tiró en un programa como, no sé, como quien dice, ah, me enteré que Natacha tenía una prima, con esa liviandad. Entonces, eso es un delito lo que hizo y por eso hay una mediación el 27 de marzo con ella. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a estar atentas, ¿no? Tanto nosotros como el resto, por supuesto, de la gente a las novedades que hay en este caso. Deseamos de lo más profundo de nuestro corazón y sabemos que toda la gente desea lo mismo, que se haga justicia. Todo el país te está mirando en este momento, Ulises. Gracias por tu tiempo y de verdad, un placer haberte tenido. Ojalá tengas justicia vos, tu hermana, tus sobrinos y todas las mujeres que lamentablemente pasan por lo mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí pasaba, con nosotras Ulises Jait, en vivo, desde allí, el móvil, no sé en qué parte era, digo, de la provincia de Buenos Aires, pero hablamos de todo, nos expandimos y nos contó cómo va la causa hasta el momento. Vamos a tener que esperar los nuevos datos, obviamente el miércoles y el viernes, como él ya lo anunció, donde se van a saber más datos sobre la causa. Sí, un Ulises netamente comprometido con la causa, obviamente, que lo único que quiere es que se sepa la verdad, que se den a conocer los datos certeros, que se haga justicia con el caso de la muerte de su hermana. Ojalá así sea, vamos a estar deseándolo todo el tiempo que sea de esa manera y, obviamente, ante el profundo dolor que están pasando, estamos más que agradecidas por el tiempo que se dio para con nuestro móvil exclusivo que lo pudo ver la República Argentina.